Es un gusto estar de regreso con usted y mira, ya le tenemos un entrevistado al abogado fiscalista Adolfo Solís. Él nos va a hablar acerca de la cancelación de las cuentas de mexicanos en Estados Unidos, lo famoso FATCA, ¿no? Sí. Hay mucha curiosidad y muchas personas piensan que el FATCA es lo que ha originado la cancelación de cuentas en el extranjero. Pero la población tiene que saber que el FATCA es el intercambio de información que existe por las cuentas que una persona tiene en Estados Unidos o viceversa. Pero se están cancelando cuentas regularmente por el manejo de depósitos en efectivo. Esa es la circunstancia real. Hay muchas personas aquí en la frontera que se les hizo muy cómodo depositar en Estados Unidos, retirar el dinero, traer, comprar dólares, volverlo a depositar y llevarlo. Y le dieron al mismo dinero muchas vueltas. Esa es la verdadera razón por la que se están cancelando las cuentas bancarias, para aquellos que depositan en efectivo. Entonces, es muy importante distinguir lo que es el FATCA, que es prácticamente el intercambio de información entre los gobiernos, y la cancelación per se. La cancelación lo que genera es, en esencia, un cruce de información donde dicen por qué las personas se están depositando y retirando en efectivo. ¿Qué razón justifica esos depósitos o esos retiros? Cuando son operaciones reiteradas por mismos montos, mismas cantidades, con misma frecuencia y con el mismo patrón, incluso hay una dispersión porque van a diversas entidades y depositan en muchas entidades. O depositan 9,999, ¿no? ¿Qué significa todos esos patrones están identificados por el gobierno de Estados Unidos? Si la operación solamente es sospechosa, se llega a la cancelación. Si la operación es sospechosa y puede tipificar algún delito, entonces se le cita corte. Y ese es un procedimiento muy diferente a una mera cancelación. La cancelación se está llevando por esos depósitos en efectivo. ¿Y la cancelación es meramente cancelación y es congelación de tu dinero? No, no se puede congelar. No existe legalmente ninguna facultad del gobierno de Estados Unidos para que pueda congelar, bloquear, inmovilizar, embargar, asegurar o retener el dinero. A ninguna persona, y mucho menos la institución bancaria, solo el banco es el que notifica que vaya a retirar la cuenta y que se cancele, ya sea esa inversión, esa de débito, de crédito. Solo el banco notifica, pero el banco no es la autoridad. Si al retirarlo, se da la cancelación, se da la cancelación. Pero el único que podría ordenar es una retención, un embargo, un aseguramiento, un bloqueo, es el gobierno de Estados Unidos, pero por la comisión de un delito. Y en realidad, si no está sujeto a procesos, si no se le ha dado la audiencia, si no se ha desahogado todo un proceso ante la corte, es difícil que eso suceda. A nadie le van a retener su dinero. Solo se están cancelando por esas operaciones que se consideran vulnerables. Y no se pierda su dinero. Es bien importante porque también luego especulamos demasiada información y nos vamos con información falsa, que vayan con especialistas, que consulten verdaderamente lo que está pasando. Entonces, no se pierde su dinero, solo es cancelación de la cuenta y al cuentaviente, cuando lo saca, también ya tiene la alerta en el SAT. Bueno, no. El problema es que, para no confundirlo con el FATCA, decía que aquellos que tengan 50 mil dólares para arriba o aquellos que hayan recibido intereses de más de 10 dólares, ellos sí pueden tener que ya un intercambio de información con México. Pero vamos a poner una persona que tenga 30 mil dólares y que no haya recibido intereses y deciden cancelarle su cuenta bancaria. Bueno, la persona se la va a cancelar, pero no significa que se reporte con el gobierno mexicano. Entonces, no va a pasar nada. Eso no significa que hay una infracción, no significa que lo van a fiscalizar. Incluso la fiscalización electrónica, que se pensaba que iba a ser precisamente para vigilar esa tenencia de cuentas en el extranjero, la fiscalización electrónica ya se segmentó en otros rubros. Hay siete rubros muy específicos que no ninguno de estos es los vinculados con cuentas en el extranjero. Entonces, ¿por qué se está magnificando? A nosotros también como público nos interesa saber de un especialista como usted, ¿por qué se está magnificando? Al igual que la revisión de los celulares y cualquier dispositivo, ya tiene muchísimo tiempo y los inmigrantes pueden tener la facultad de hacerlo. ¿Por qué ahorita otra vez nace esta modalidad? Bueno, lo que pasa es que en realidad el combate al lavado de dinero se ha fomentado en esta frontera en los últimos 10 años. El gobierno ha descubierto también que el lavado de dinero no se da con uso de efectivo solamente, sino dentro del sistema financiero. Pero un patrón de hace tres años para acá es que muchas familias, muchas personas que tienen 500 mil pesos, cruzan el dinero de forma hormiga a Estados Unidos, compran dólares allá, vuelven a traer los dólares a México y aquí los depositan en efectivo y luego los cambian a pesos y vuelven a retirar el dinero, se vuelven a cruzar. Entonces, eso es lo que el gobierno ha estado detectando. Y dice, esas operaciones que hoy los están haciendo las familias, que hoy lo está haciendo un ciudadano común por mala información, por ignorancia, porque cree que no es delito o porque cree que es un negocio. Dice, pero eso se puede convertir en un patrón criminal. Entonces, por eso está dando la cancelación, para evitar que se convierta en un patrón criminal. Están haciendo una actividad disuasiva. ¿Para qué? Para que los que están manejando el efectivo cesen con esa operación. Eso no va a ocurrir, no va a haber cancelación de cuentas para ninguna persona que todas sus operaciones sean financieras, que pague con cheques o que retire cantidades directamente de su cheque. Eso no está hoy reglamentado como una infracción en Estados Unidos o como una operación sospechosa. Y entonces, los gobiernos o los países, tanto México como Estados Unidos, se pusieron de acuerdo porque presumieron entonces que estas operaciones en efectivo pueden prevenir o con esta medida se puede prevenir entonces una conducta posiblemente delictiva o de acción de impuestos. Sí, por supuesto, porque en materia financiera se conoce lo que es la dispersión o el pitufeo. ¿Qué es el pitufeo? Que van a muchas sucursales y depositan cantidades pequeñas de forma simultánea y van al otro día, al otro día, pero cuando termina el mes, depositan 9,999 dólares o depositan 100,000 dólares. Entonces, se dan cuenta que van depositando cantidades que son fraccionadas, 755.13 dólares, 423.14 dólares. Sí, pero al final del mes o al final del año, todos suman 100,000 dólares. Entonces, eso el sistema financiero lo alerta y se ve como una operación sospechosa. ¿Cómo depositaste tantas cantidades fraccionadas y fue tan exacto tu depósito a final del año? Entonces, eso es lo que se está investigando. Entonces, suena la alerta en Estados Unidos cuando hay una actitud sospechosa que supera entonces los 10,000 dólares. Sí, bueno, hay una actitud sospechosa no cuando supera los 10,000 dólares. Una persona puede estar cruzando y depositando 1,000 dólares, pero todo es en efectivo y esa se considera como una operación que es relevante, que es sospechosa. De hecho, operaciones de más de 3,000 dólares, las personas piensan que más de 10,000 dólares son sujetas a investigación, pero en realidad operaciones de más de 3,000 dólares son las sujetas a investigación. Las de 10,000 dólares son las que constituyen una infracción. Incluso si yo no declaro, puedo cometer hasta un delito. Pero, recordemos, más de 3,000 dólares ya el sistema financiero prende una alerta y la población debe de saber que en realidad no eran sus 9,999 dólares, sino más de 3,000 dólares. Claro. ¿Y en México se prende la alerta cuando se supera los 50,000? Bueno, en México se prende también la alerta. Hoy no tenemos la restricción en efectivo. Hay bancos que están haciendo un programa, por ejemplo, Banamex, ya difícilmente recibe dólares, difícilmente recibe efectivo. HSBC está por la misma tendencia. Entonces, hoy lo que hay aquí en la frontera, un combate frontal, cosa que no ocurre en el interior del país, pero lo que hay aquí en la frontera es un combate frontal al uso de efectivo. Eso es lo que se está restringiendo, lo que se está limitando. Y en particular, no el efectivo de una familia que va y cobra un obrero, un trabajador, un jornalero, sino que me refiero a aquellos que empiezan a tener operaciones relevantes, que depositan 200, 300, 500, un millón de pesos. Esos son los que está realmente explorando y vigilando el gobierno mexicano. Entonces, usted, Adolfo Solís, como abogado fiscalista, ve bien, ve bien FACTA, ve bien como una monedía regulatoria. Bueno, todavía tengo algunas dudas en cuanto a la aplicación del FATCA, porque hay un intercambio de información a nivel internacional, pero yo no sé quién tiene mi información. Yo no sé cómo la están conservando, resguardando, cómo la están protegiendo. Entonces, por esa parte, por esa parte me parece que es muy delicado todavía el FATCA. Por la parte de los ingresos, de la acumulación, de ver quién cumple y quién no cumple con sus obligaciones fiscales, ver quién tiene dinero o no, bueno, un mecanismo recaudatorio eficiente. De hecho, eso es hacia dónde va el mundo. Pero la población lo que tiene que saber en concreto es que si tienen cuentas en el extranjero de más de 50 mil dólares o de más de 10 dólares de pago de intereses, van a ser reportados al gobierno mexicano. Pero si están realizando operaciones en efectivo, eso ya no tiene que ver nada con FATCA. Eso simplemente tiene que ver con una operación sospechosa o vulnerable. Muchísimas gracias por sus respuestas. Es un placer, nos vemos. Gracias por aclararnos el panorama en cuanto a la situación financiera. Es momento de hacer una pausa y regresamos con más en UTV Noticias. Gracias. 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 Gracias.